¿Cómo están? Aquí desde la plaza principal de Belén de Umbría y bajo la sombra de este hermoso Guayacán, les quiero contar que lo estamos haciendo bien y los resultados así lo demuestran. Oigan, y la administración municipal se comprometió con el transporte escolar gratuito, el cual está funcionando desde principio de semana. Por primera vez, los niños de la vereda La Meseta son beneficiados. Se está apoyando la alternancia educativa. ¡Qué excelente noticia! Nuestro alcalde siempre se ha preocupado por el bienestar de la gente del campo y es por eso que le tenemos una excelente noticia para la comunidad de Tumurrama El Progreso. Se inicia la ejecución de obras en la vía de este sector. Además, se continúa con la construcción de placas huellas en Guarcía y la frisolera alta. Oiga, y usted ya se vacunó. Acérquese al hospital, que allí le dan toda la información. Yo les quiero contar que la Secretaría de Salud Municipal, la Alcaldía y el Hospital San José tuvieron una alta calificación por el trabajo desarrollado en la aplicación de vacunas contra el COVID-19. Diana Carolina, nuestra Secretaría de Salud, nos contará un poquito. La Secretaría de Salud Municipal y la de su Hospital San José destacadas en el departamento por toda la gestión que han venido realizando en este último año. Por medio de visitas de auditoría y asistencia técnica, han felicitado a dichas instituciones por todo el manejo que hemos tenido en vacunación, en el manejo de la pandemia, en atención y en capacidad de gestión en salud a nivel municipal. La Administración Municipal sigue pensando en el bienestar de todos. Es por eso que presentará proyecto de acuerdo al Consejo Municipal para ampliar el plazo en el calendario tributario para que los contribuyentes paguen con descuentos. Y yo les tengo una invitación para mañana, domingo 25 de julio, porque vamos para adelante, todos somos comercio. Así que les invitamos este 25 de julio en el Parque Principal de Belén de Umbria a participar y a reactivar la economía de nuestro municipio. No se pierdan la feria empresarial, vamos para adelante. Y no olviden que a través de todas nuestras redes sociales ustedes se pueden enterar de todas las gestiones, el trabajo, todos los proyectos que hace el ingeniero Jesús Antonio Bermúdez como administrador de Belén de Umbria. Nos vemos la próxima semana en este Flash.